Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, soy Velascozo. Como siempre, continuaré hablando de mi país, de mi tierra, Venezuela. Y en esta oportunidad voy a hacer un pequeño documental sobre la ciudad de Guarenas, que arribó este año 2021 a su cuatricentenario. Fue fundada el 14 de febrero de 1621 como Nuestra Señora de Copacabana y de los Guarenas, para el doctrinamiento católico para los indígenas. Recuerda seguirme por mis redes sociales como Velascozo por Instagram. Y sin más, ¡Comenzamos! ¡Los, y un, dos, tres, cuatro! Y antes de arribar a la ciudad de Guarenas, por la carretera Petare-Guarenas, te encuentras a esta gruta de la Virgen del Carmen, que fue construida por un camionero que sobrevivió a un accidente de tránsito en esta carretera. Posteriormente, nos encontramos este puente que data de hace muchísimos años y que vamos a cruzarlo para preguntar. Y estamos en el sector La Hacienda del Fundo del Milagro. Y voy a hacer unas preguntas al señor Gregorio González. Señor Gregorio, ¿desde cuándo existe este puente? Desde 1942. ¿O sea que su papá cruzó por ese puente? ¡Uy, mi abuelo también! Ok, y este Fundo Milagro que este tiene aquí, ¿qué tipo de fruta tiene hasta acá? Bueno, dice, produce mango, aguacate, lechosa, cambure. Una variedad de frutas. Bueno, señor Gregorio, ya que estamos próximos a entrada a Guarenas para el documental, ¿cuál es el plato típico de Guarenas? La otra con espagueti. Y aquí nos quedamos con las ganas de comer un suculento cochino frito que lo preparaban esta chicharronera, el tamarindo, que era un lugar obligatorio de parada. Y ahora estamos en La Llanadita, que es una calle con característica de aquella Guarenas colonial, donde aún se encuentran muchas casas construidas de tapia con techos de tejas. Otras que no resistieron el transcurrir del tiempo han cambiado su estructura colonial por una más moderna. Una de las primeras familias que habitaron este sector fueron el señor Jorge Quiñones y María Padrón, la familia Noguera, Saturnino Quiñones y Encarnación Aguilar, entre otros. Aquí podemos observar el trapiche y desde el trapiche tenemos una vista aérea del sector completamente. Bueno, y continúa el recorrido por acá por La Llanadita, ahora la zona colonial de Guarenas, Estado Miranda. Estamos aquí en el recorrido de Guarenas, en el sector La Llanadita, me encuentro con el señor José Serrada, en la zona colonial de la calle Falcón. Es lo que es el Pozo de la Peña. Aquí se dice que en este Pozo de la Peña, que es el río Guarenas. Exacto, donde venían a lavar todas las personas. Y ahora vamos camino a la Plaza Bolívar, por el caminito de Guarenas, el que escribió el maestro Billo Frometa Conavillo Caracas Boy, y que muchos de nosotros hemos bailado. Y ya aquí en la Plaza Bolívar podemos observar a la iglesia de la patrona de Guarenas, nuestra señora de Copacabana. A partir de 1930, el casco central de la ciudad de Guarenas estuvo engalanado con el busto del libertador Simón Bolívar. Posteriormente, fue colocada la estatua pedestre y ahora una importante figura ecuestre adorna la cuadratura central. Como lo dije anteriormente, a la derecha tiene la catedral Nuestra Señora de Copacabana y en la parte posterior, el edificio de gobierno. Ya me está dando como hambre, así que voy a aprovechar de desayunar en un sitio que me recomendaron, aquí en la Plaza Bolívar, muy cerca también de la catedral, que se llama Luchería Víveres Pueblo Arriba. Así que voy para allá a ver qué consigo en jugos, una maldita o empanadas. Bueno, espero que el pana calabaza me esté recomendando un buen lugar y espero comerme una de carne mechada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, ¿me puedes vender una empanadita? ¿Te queda de pollo? ¿Tengo molida, jamón y queso y pollo? No, una de pollo y una de café, por favor. ¿Y una de café? ¿De qué queda de una de café? ¿Cappuccino? ¿Cappuccino? Sí. Bueno, vamos a probarlas a ver qué tal. Y para la próxima, me la como con una malta. Bueno, voy a proceder rápidamente con la desinfección de mis manos. Espero calabaza, no embarcarme en este lugar. Y yo quería comerme una de carne mechada, pero por la hora no la conseguí. Así que coméntame en el video cuál es tu preferida de las empanadas. Si te gusta de cazón, de jamón y queso o de dominó. Y después que termine de comerme esta empanada, vamos al Museo José Félix Rivas y le voy a mostrar la calle prima o la primera calle de Guarenas. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero volver pronto y muchísimas gracias. Nos esperamos. Sí, hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, y nos encontramos aquí en la primera calle o calle prima de Guarenas que está laterada a la Plaza Bolivia. Y aquí me encuentro, o nos encontramos al Museo José Félix Rivas donde fue velada su cabeza. Esto es historia, historia de Venezuela. Nuestro prócer, José Félix Rivas, fue fusilado a los 39 años en la Plaza Mayor de Tucupido, Estado Huarico. Su cuerpo fue desmembrado y su cabeza fue enviada a Caracas, donde las autoridades realistas la frieron en aceite y la colocaron en exhibición dentro de una pequeña jaula para desalentar a los patriotas. Bueno, y ahora voy camino hacia la iglesia La Candelaria. Vamos hacia el centro de Guarenas y vamos bajando por la calle Comercio. No se sabe exactamente cuándo se inició la devoción a la Virgen de la Candelaria, pero naturalmente tuvo que ser anterior a la creación de su templo. Tampoco se sabe en qué fecha se construyó la primera edificación de la Candelaria que fue afectada luego por algún sismo y dio origen a la construcción de un templo mejor. Lo que se conoce con seguridad es que el 7 de noviembre de 1877, cuando la visitó el arzobispo Dr. José Antonio de Aponte y Santimena, con motivo de la visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora de la Copacabana, estaba en construcción y 10 años más tarde, el 11 de septiembre de 1887, se había determinado de construir el templo que están observando en este momento. Y fue declarada Monumento Histórico Nacional y publicado en Gaceta Nacional por ser una construcción perteneciente a la época republicana. Y aquí nos encontramos a este pequeño canino a los pies del Totumo de Guarenas. El Totumo de Guarenas, al cual con el correr de los años se le declaró árbol regional y que un maestro músico escribió un sabroso golpe guarenero. Pues sí, el maestro Benito Canónico. Tengo acá en la emblemática Plaza Los Flojos, como comúnmente se le conocía, pero he estado buscando y he preguntado a varias personas y nadie me quiere ayudar. A descifrar ese enigma de la Plaza de Los Flojos, creo que les da pena o... Bueno, ni modo, seguiremos esperando. Y todavía nadie me ha prestado el apoyo para saber por qué le llamaban a la Plaza Los Flojos. Bueno, acá me cuento con la señora María, que es guarenera. Usted es guarenera, ¿verdad? Sí, guarenera. Bueno, fíjese, le he preguntado, ya tengo ya aquí más de una hora esperando que alguien me diga por qué esta extinta Plaza Los Flojos se le conocía como la Plaza Los Flojos. Bueno, se le conocía como la Plaza Los Flojos porque mucha gente se sentaba, nadie podía hacer nada, pasaban el día y sentado hablando, otros bebiendo y así sucesivamente. Y por eso se le puso a la Plaza Los Flojos porque su nombre era Plaza La Paz. Pero tengo entendido, por algunas personas que estuve haciendo la investigación, de que también había personas con carruchas que esperaban camiones para descarga, descarga, pero ya no eran los flojos, pero caían como flojos también. Claro, sí, sí, caían como flojos porque siempre se sentaban ahí. Ok, muchísimas gracias señora María y que Dios la alandilla. Continuamos aquí en Guarenas. Aquí quedaba el famoso Rincón de los Viejos. Y por aquí se dice que quedaba la bodega de Delfín Mendoza que se vieron los últimos burros amarrados en Guarenas. Además, la naturaleza también dice presente en Guarenas. En el sector Curupao podemos observar a la Cascada La Virgen, la Cueva, la Tormenta, la Mesa, Cascada La Valeriana, conocida como La Llorona. Aprovecho la oportunidad de enviarles saludos a los amigos de Guarenas Extremas, que es un grupo de excursionistas que están haciendo un trabajo tremendo en Guarenas. Y espero su invitación para hacer un trabajo audiovisual y cuenten con mi apoyo. Así que recuerda activar la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo video. Así que aprovecho este espacio para hacer un homenaje y honrar al poeta amable Horta, quien fue originario del estado Bolívar, pero guarenero de corazón. Y ya estamos llegando al Samán, que es una zona muy concurrida de la ciudad de Guarenas, para luego ir camino al Parque de Trapichito. Que es como comúnmente se le conoce, pero su nombre es Parquetito Cardoso, que es considerado el pulmón vegetal de la localidad de Guarenas. Tiene aproximadamente 5 hectáreas distribuidas en áreas verdes, tratadas con grama y acompañados de frondosos árboles. Y su trapiche, símbolo histórico de la ciudad de Guarenas. Como todo principio tiene su fin, llegó la hora de partir y decir sayonara, y me encuentro acá en la plaza de la Guarenidad, con su simbólico e icónico trapiche, para rescatar lo que es la identidad del guarenero, ya que se relacionaba con la principal actividad económica que tenía esta ciudad. Para obtener el mejor papelón de Venezuela, en los tiempos de la colonia. Y como el éxito no se alcanza solo mis más sinceras palabras de agradecimientos para mis patrocinantes. Luigi Celular, la mejor tienda online de ventas de celulares en Guarenas. Luigi y Taimar, muchísimas gracias por el dispositivo móvil que nos equiaron recientemente. En Maracay, ubica al mejor arroz chino venezolano, Casa Pinto. Endúlcate la vida con Marenitas Cake, domicilio en toda la Gran Caracas. Los mejores golfeados de Maracay también. Golfeados Doña Engracia. Estudios Gráficos Cambur Pintón, en Santiago de Chile. La Posada de Rosendo en Galipán, única en su estilo. La cerveza Piaroa, la mejor cerveza artesanal de Venezuela. Y Respuestos Automotrices, te lo tengo ya. Hace tu compra en tienda virtual y domicilio para toda Venezuela. Y recuerda ser feliz, agradecido, vive el presente, intenta amar al prójimo. Y si no puedes, respétalo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!